Horus Audiolibros. Magia y Ocultismo. Presenta Introducción al Estudio de la Kabbalah por W. W. Westcott. Comparte, suscríbete a las notificaciones para enterarte de nuevos audiolibros. W. W. Westcott. Introducción al Estudio de la Kabbalah. Prefacio Los estudiantes de literatura, filosofía y religión que tienen alguna simpatía por las ciencias ocultas podrían muy bien prestar alguna atención a la Kabbalah de los rabinos hebreos de tiempos antiguos, pues cualquiera que sea la religión mantenida por el investigador, no sólo ganará en conocimiento, sino que ampliará sus visiones sobre la vida y el destino, por comparación de otras formas de religión con las creencias y doctrinas en las que ha sido nutrido, o que ha adoptado después, de haber alcanzado la edad madura y los poderes de discreción. Estando completamente persuadido del bien que de aquí se deriva, deseo llamar la atención sobre los dogmas de la vieja Kabbalah brea. Tuve la fortuna de ser atraído a este estudio en un modo algo recóndito, en un periodo temprano de la vida, y he tenido ocasión de emplear un poco de tiempo en años subsiguientes para recolectar algún conocimiento de esta filosofía. Religiosa brea, mi información sobre el asunto ha sido aumentada por él. Hecho de ser miembro de, la sociedad Rosa Cruz. Sin embargo, los libros kabbalísticos son muy numerosos y largos, y además sólo pueden ser estudiados en el hebreo rabínico y caldeo, por lo que me siento hoy en día menos confiado de mi conocimiento de la Kabbalah de lo que lo estaba hace 20 años, cuando fue publicado este ensayo por primera vez, después de haber sido dado en forma de lecturas a una sociedad de estudiantes herméticos en 1888. Desde esa fecha han sido publicados una traducción francesa de, El Souhar, por Jean de Pauly, y un trabajo titulado, La literatura e historia de la Kabbalah, de Arthur E. Wade. Sin embargo, pienso que este pequeño tratado lo encontrarán de interés los que carecen del suficiente ocio para dominar los trabajos más complejos sobre la Kabbalah. Se ha hecho referencia por necesidad al Antiguo Testamento, pero no he hecho, intencionalmente, referencias al Nuevo Testamento, o a las creencias y doctrinas enseñadas por Jesucristo como Salvador del mundo, si alguno desea. Buscar la referencia de la Kabbalah a la Trinidad, la encontrarán en el Souhar 2, 43, B, y una versión inglesa del mismo en la Kabbalah, D.C., de Hinsburg, W. W. Westcott, M. B., etc. La Kabbalah Debe confesarse que el origen de la Kabbalah se pierde en las brumas de la Antigüedad. Nadie puede demostrar quién fue su autor, o dónde estuvieron sus primeros profesores. Puede aducirse una evidencia considerable para demostrar que sus raíces se remontan hasta rabinos hebreos, que florecieron en el tiempo del Segundo Templo, alrededor del año 515 a.J.C. De su existencia anterior a este tiempo no conozco ningunas pruebas. Se ha sugerido que el cautiverio de los hebreos en Babilonia condujo a la formación de esta filosofía por el efecto de la tradición y del dogma caldeo sobre la tradición hebrea. No hay duda de que en las primeras etapas de su existencia la enseñanza era enteramente oral, de aquí el nombre QVLH, de QVL, recibir, y que fue variada por las mentes en las que se infiltró en el curso de su historia. No hay pruebas de que parte alguna fuera escrita durante los siglos posteriores. Se ha mantenido curiosamente diferenciada de él. Exotérico Pentateuco de Moisés, y de los siempre crecientes comentarios sobre El, Misina y Gamahara, que forman el Talmud. Todo esto parece haberse desarrollado en la teología hebrea sin combinarse con las recónditas doctrinas de las Kábalas. De manera similar, vemos que en la India los Upanishets, una serie esotérica de tratados, se desarrollaron al lado de Brahmanas y Puranas, que son instrucciones exotéricas destinadas al uso de las masas de gente. Con respecto a los más antiguos libros kabbalísticos aún existentes, ha surgido la controversia entre los críticos modernos, quienes niegan la era firmada para cada tratado, y tratan de probar que el supuesto autor es la única persona que no pudo haber escrito cada libro en cuestión. Pero estos críticos muestran la mayor divergencia de opinión en el momento en que se hace necesario fijar una fecha o un autor, es más fácil adquirir la crítica destructiva que el conocimiento real. Hagamos una corta nota de los principales tratados kabbalísticos antiguos. El, Seper Yetzira, o Libro de la Formación, es el tratado más antiguo, es atribuido por la leyenda al patriarca Oraá. Se han publicado varias ediciones de una traducción inglesa hecha por mí. Esta obra explica un esquema filosófico de la creación de lo más curioso, trazando un paralelo entre el origen del mundo, el sol, los planetas, los elementos, las estaciones, el hombre, y las 22 letras del alfabetoero que son divididas en una tría, una hectárea y una odeca. Las tres letras madres, a, m y sh, son referidas al aire, agua y al fuego primitivos, siete letras dobles son referidas a los planetas, y la división séptuple del tiempo, etc., y las doce letras simples son referidas a los meses, signos zodiacales y órganos humanos. La crítica moderna tiende a la conclusión de que las antiguas versiones que existen fueron recopiladas sobre el 200 de E.J.C. El Seper Yetzira, es mencionado en los Talmes, tanto de Jerusalén como de Babilonia, fue escrito en la lengua neohebraica, como en Misina. El Zohar o Zohar, deletreado en hebreo como ZHR o Sur, el Libro de los Esplendores, o de la Luz, es una colección de muchos tratados separados sobre la Deidad, los Ángeles, las Almas, y sobre Cosmogonía. Su autoridad es adscrita al Rabino Simón Ben-Jochay, que vivió en el 160 de E.J. C. Él fue perseguido y llevado a vivir a una cueva por Lucius Aurilias Viras. Corregente con el emperador Marcos Aurilias Antanaínas. Alguna parte considerable del trabajo puede haber sido arreglada por él a partir de las tradiciones orales de su tiempo, pero otras partes han sido ciertamente añadidas por otras manos en distintos intervalos, hasta el tiempo en que publicado por primera vez completamente por el Rabino Moisés de León, de Guadalajara, España, hacia el 1290. Desde ese momento es conocida su historia. Han salido ediciones impresas de Elen Mantua, 1558, Cremona, 1560, y Luliana, 1623. Estos son los tres famosos códices de El Souhar en lengua hebrea. Para los que no leen hebreo, los únicos medios prácticos de estudiar El Souhar son la traducción parcial al latín del barón Norbon Rosenroth, publicada en 1684 bajo el título de Kabbalah Enudata, y la edición inglesa de tres tratados, Cifrat Senyota, o Libro del Misterio Oculto, Aydra Rava, o Asamblea Mayor, y Aydra Suta, o Asamblea Menor, traducidas por S.L. McGregor Mathers. Estos tres libros dan una buena idea. Del tono, estilo y material del Souhar, pero solo incluyen una visión parcial del mismo. Otros tratados en el Souhar son, Calot, Los Palacios, Citretoura, Los Misterios de la Ley, Misdras Anilam, El Comentario Secreto, Raja Meemna, El Pastor Fiel, Sabah de Mispatim, El Discurso de los Ancianos, El Profeta Elias, y Hanuka, El Joven, junto con notas llamadas, Tosefa y Matanitan. En curso de publicación está ahora una traducción francesa del Souhar completo, hecha por Jean de Pauly, este es un trabajo muy docto. Otros famosos tratados cabalísticos son, El Comentario sobre las Diez Zéfiras, del Rabino Azariel Ben Menachin, 1200 de E.J.C., El Alfabeto. Del Rabino Akiva, La Puerta del Cielo, El Libro de Enoch, Pardrimonim, o El Jardín de Granadas, Un Tratado de las Emanaciones, O Uticiachim, o El Árbol de la Vida, de Chajim Vital, Tacita Galgulim, o Revoluciones de las Almas, de Isaac de Loría, y especialmente los escritos del famoso judío hispano Aibien Gevirol, que murió en el 1070 de E.J.C., y que era llamado también a Vicebrón, sus grandes trabajos son, La Fuente de la Vida, y, La Corona del Reino. La enseñanza de la Cábala se ha considerado agrupada en varias escuelas, cada una de las cuales fue famosa por un tiempo. Puedo mencionar, La Escuela de Gerona, 1190-1210, del Rabino Isaac el Ciego, los Rabinos Azariel y Ezra, y Moisés Nachoanides, La Escuela de Segovia, de los Rabinos Jacob, Abulafia, muerto en 1305, Sientaab, muerto en 1332, e Isaac de Aaco. La Escuela del Rabino Isaac Ben Abraham A.I.B. en Latif, alrededor de 1390. La Escuela de Abulafia, muerto en 1292, y José Jicatilla, muerto en 1300. También las Escuelas de, Suaristas, de los Rabinos Moisés de León, muerto en 1305, Menahand y Recanti, muerto en 1350, y Isaac Loria, muerto en 1572, y Chahim Vital, que murió en 1620. Un cabalista alemán muy famoso fue Juan Roiglano Capnio, y escribió dos grandes obras, de verbo mirífico y de arte cabalística. Entre los cabalistas había principalmente dos tendencias, unos se dedicaban enteramente a la rama dogmática y doctrinal, otros, al aspecto práctico y portentoso. El mayor de los Rabinos hacedores de portentos fue Isaac Loria, también llamado Ari, y Zabata Isevi, que curiosamente se hizo maometano. Ambos de estos departamentos de la tradición rabínica oculta tenían sus representantes vivientes, la mayor parte de las veces individuos muy esparcidos, muy raramente se encuentran grupos de iniciados. En Europa Central, partes de Rusia, Austria y Polonia, hay incluso ahora judíos, conocidos como rabinos capaces de hacer portentos, los cuales pueden hacer, cosas extrañas que ellos atribuyen a la cábala, y cosas muy difíciles de explicar han sido vistas en Inglaterra, en manos de estudiantes de ritos cabalísticos y de talismanes. Los comentarios rabínicos, muchas series profundas que se superponen una a la otra, y que existen ahora en conexión con los antiguos tratados, forman tal masa de tradición cabalística que la hacen una tarea casi imposible de abarcar. Probablemente ningún cristiano ni ningún judío pueda decir qué doctrinas no han sido establecidas todavía en algunas de las viejas obras manuscritas. La cábala dogmática o teórica indica concepciones filosóficas con respecto a la Deidad, los ángeles y seres más espirituales que el hombre, el alma humana y sus varios aspectos o partes, la preexistencia y la reencarnación, y los diversos mundos o planos de existencia. La cábala práctica intenta una interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento, estudiando cada frase, palabra y letra enseña la conexión entre las letras y los números, y los modos de su interrelación, los principios de la gematría, el notaricón, y la temura, la formación y uso de los nombres angélicos y divinos como amuletos, la formación de cuadrados mágicos y un vasto fondo de ciencialidad curiosa, que subsiguientemente formó la base de la magia medieval. Para los que no deseen leer alguna obra cabalística completa, sino más bien echar un vistazo general a esta filosofía, hay ahora tres obras tipo, dos están en inglés, siendo una del Dr. C. Hinsburg, 1865, que es un résumé formal y conciso de las doctrinas, y la otra un libro excelente, La doctrina y literatura de la cábala, de Arthur E. Wade, 1902, hay otra en francés, de Adolf Frank, 1889, que no tiene tanta digresión y da menos detalles. Muchos puntos de la enseñanza de los sistemas indios de filosofía religiosa son tocados por el sistema hebreo, o son excluidos por diferencias de naturaleza fundamental, tales son la cosmogonía de otros mundos, donde los mundos destruidos de fuerza desequilibrada se refieren a estos, la inviolabilidad de la ley, como el karma, no es un carácter distintivo prominente, se enseña la reencarnación, pero el número de renacimientos se limita generalmente a tres. Una pequeña parte de la doctrina cabalística se encuentra en el Talmud judío, pero en esa colección de tratados se hallan algunas groserías que están ausentes en la verdadera cábala, tales son la teoría del envilecimiento de los hombres en forma de animales, y de hombres vueltos a nacer como mujeres, como castigo por pecados terrestres en una vida previa. Debe recordarse que muchos puntos de doctrina están limitados a la enseñanza de unos pocos rabinos, y que las diferencias entre las primeras y las últimas doctrinas sobre un punto dado son algunas veces muy grandes, como lo demuestra una comparación de los libros de los rabinos de eras y escuelas diferentes. Alguna de la enseñanza cabalística tampoco ha sido impresa o publicada nunca, y ha sido transmitida, incluso en estos días, únicamente de maestro a discípulo. Hay algunos puntos no encontrados en ningún libro hebreo, que yo mismo he enseñado en la sociedad Rosacruz y las logias herméticas. Un atento estudio de algunos de estos viejos libros místicos. Hebreos descubre la existencia de, velos, intencionales, que parecen haber sido introducidos para confinar ciertos dogmas a ciertos estudiantes aptos para recibirlos, preservándolos de la distribución promiscua, y previniendo por tanto del mal uso por parte del ignorante o vicioso. Han pasado dos o tres siglos sin que se haya hecho ninguna adición notable al cuerpo de la doctrina cabalística, pero antes de ese tiempo se produjeron una larga sucesión de comentarios, tendentes todos a ilustrar o extender el esquema filosófico. Como ya se ha dicho, puede permanecer para siempre como un dato desconocido el momento en el que la Kabbalah tomó forma por primera vez como un todo concreto y como un sistema filosófico, pero si lo atribuimos, como yo creo que es correcto, al esoterismo de la religión de los hebreos, los dogmas fundamentales son sin duda tan antiguos como la primera promulgación de los principios fundamentales de la adoración de Jehová. No puedo intentar echar ahora una mirada a las contenciones de algunos académicos dudosos que se preguntan si la historia de las doce tribus es un hecho histórico, o si hubo alguna vez un Moisés, o incluso un rey Salomón. Es suficiente saber, para el propósito presente, que la nación judía tenía una teóloga jeovística y un sistema de casta sacerdotal y una doctrina coherente, en el tiempo del segundo tempo, cuando Ciro, soberano de toda Asia, 536 a. D.J.C., teniendo a los judíos en cautiverio, permitió a ciertos de ellos volver a Jerusalén con el propósito expreso de restablecer el modo hebreo de adoración, que había sido interferido a la fuerza por Nabucodonosor en el 587 a. D.J.C. Fue después de este retorno a Jerusalén que Esraín y Amahía, circa 450 a. D.J.C., editaron y compilaron el Antiguo Testamento de los Hebreos, o, de acuerdo con los que niegan la autoridad mosaica y el régimen salomónico, fue entonces cuando, escribieron, el Pentateuco. D.J.C., la adoración renovada fue mantenida hasta el 320 a. D.J.C., cuando, Jerusalén fue capturada por Ptolomeo Soter, quien, sin embargo, no destruyó los fundamentos de la religión judía, desde luego su sucesor, Ptolomeo Filadélof, hizo que escrituras hebreas fueran revisadas y traducidas al griego por 72 doctores, alrededor del 227 a. D.J.C., esta ha sido conocida durante siglos como la versión septuaginta del Antiguo Testamento. Sin embargo, siguieron habiendo más problemas para los judíos y Jerusalén fue de nuevo tomada y saqueada por Antíoco en el 170 a. D.J.C. Siguieron entonces las largas guerras de los Maccabius. Posteriormente los romanos dominaron Judea, peleando con los judíos, la ciudad fue tomada por Pompeyo, y poco después es poleada de nuevo por el general romano Crasus en el 54 a. D.J.C. Sin embargo, la religión judía fue preservada, y encontramos las fiestas y festivales religiosos en progreso en el tiempo de Jesús, sin embargo, una vez más, en el 70 a. D.J.C., la ciudad santa fue tomada, saqueada y quemada, y ello por parte de Tito, que se convirtió en emperador de los romanos en el 79 d. D.J.C. A través de todas estas vicisitudes, el Antiguo Testamento de los Hebreos sobrevivió, aunque haya debido tener casi inevitablemente muchas alteraciones y adiciones hechas en sus diversos tratados. Las doctrinas más esotéricas que fueron transmitidas a lo largo de la línea de la casta sacerdotal, y que no fueron incorporadas a la tora ofrecida a la gente, han debido sin duda ser variadas por la influencia de profesores opuestos. Pronto, después de este periodo, fueron construidas las primeras series. De glosas y comentarios sobre los libros del Antiguo Testamento que han Llegado hasta nuestros días. De estas, las primeras son el volumen llamado el Targún de Onkelos, sobre, la ley, escritor alrededor del 100 d.J.C., y el Jonathan Benutziel sobre, los profetas. Alrededor del 141 d.J., se vino por primera vez el famoso tratado escrito por los rabinos de yuda llamado, Mísina, y este formó la base de esas vastas recopilaciones de doctrina hebrea llamadas el, Talmud, del que hay dos formas existentes, una recopilada en Babilonia, la más notable, y la otra en Jerusalén. A la, Misha, original, añadieron los rabinos comentarios posteriores llamados, Gamahara. Desde este momento, la literatura del judaísmo creció deprisa, y hubo una constante sucesión de rabinos hebreos notables, que publicaron tratados religiosos, al menos hasta el 1500 d.J.C. Los dos Talmuds fueron impresos por primera vez en Venecia en 1520 y 1523 respectivamente. Los libros del Antiguo Testamento fueron la luz que guió a través de las edades a los judíos, pero los rabinos instruidos no estaban satisfechos, simplemente con ellos, y los suplementaron con dos series paralelas de obras de literatura, una tal Múdica, siendo comentarios basados sobre trece reglas de argumento entregadas por Moisés para ilustrar el Antiguo Testamento y proporcionar material para enseñar al populacho, y la otra, una larga serie de tratados de carácter más abstruso, destinada a ilustrar sus doctrinas secretas y visiones esotéricas. El Seper Yetzira y el Zohar, o Libro de los Esplendores, representa la pepita de esa instrucción oral que los rabinos de tiempos antiguos se enorgullecían de poseer, y que ellos clamaban que eran el conocimiento secreto que dio Dios a Moisés para uso de los sacerdotes mismos, por distinción con la ley escrita, dirigida a las masas de gente. Una de las concepciones principales de la Kabbala es que la sabiduría espiritual se consigue por treinta y dos senderos, tipificados por los diez números y las veintidós letras, siendo estos diez a su vez símbolos de las emanaciones divinas, las céfiras, las voces aptas que cantan en el mar de cristal, el gran mar, la madre superna, vina, y siendo las veintidós, símbolos de las fuerzas ocultas de la naturaleza del universo, representadas por los tres elementos primarios, los siete, planetas, y las dos influencias zodiacales de los cielos, que tiñen los asuntos humanos a través del sendero de nuestro Sol en su curso anual. He dado los nombres y definiciones de los treinta y dos senderos al final de mi edición del Sefe Yetzira. Para mostrar ahora la conexión estrecha entre la Kabbalah y el Juárez Mortodoxo, encontramos a los rabinos catalogando los libros del Antiguo. Testamento en una serie de veintidós, las letras, obras, para leer con fines de Cultivar la vida espiritual. Sacaron estas veintidós a partir de los treinta y nueve libros del Cánono, de, reuniendo los doce profetas menores en un solo tratado, añadieron Ruta Jueces, Esrán y Amaiá, mientras que a los dos libros, cada uno de Samuel, Reyes y Crónicas, los consideraron como solo uno. El Cánon de treinta y nueve obras fue fijado en el tiempo de Esrán. Volviendo a los libros que ilustran la Kabbalah, cualquiera que sea la autenticidad de sus supuestos orígenes, no puede negarse que esos antiguos volúmenes, Sefe Yetzira y Zohar, contienen un sistema de filosofía espiritual de diseño claro, intuición profunda y sugestiones cosmológicas de largo alcance, y que son merecedoras del honor de recibir un nombre especial y fundar un cuerpo teológico de doctrina, la Kabbalah. El baluarte y principal fundamento de la religión pública brea ha sido siempre el Pentateuco, cinco tratados atribuidos a Moisés, que proclaman las leyes de Jehová dadas a su pueblo escogido. El Antiguo Testamento, que comienza con estos cinco libros, es continuado posteriormente por libros históricos, por enseñanzas poéticas y por obras proféticas, pero muchas porciones están marcadas por características materialistas y una falta de rectitud espiritual que debería esperarse que mostraran los libros de una gran religión, y que ofenden incluso nuestro modelo presente de vida moral. La ley mosaica, eminentemente valiosa para muchos propósitos para una pequeña nación de hace tres mil años, y que contiene muchas regulaciones que demuestran gran atención hacia materias sanitarias, se halla sin embargo, manchada por la aplicación de castigos de gruesa crueldad y áspero tratamiento de mortales errantes, que son difícilmente compatibles con Nuestras opiniones mortales de lo que podría haber emanado de Dios, el creador personal de este universo con sus millones de mundos, y la casi completa ausencia de referencia alguna a una vida después de la muerte para los seres humanos demuestra un materialismo que necesitaba de una nueva revelación por parte de Jesús, cuya vida ha obtenido el título de Cristo. Sin embargo, el ortodoxo de Inglaterra oye esta afirmación con incredulidad, y si se le pide los pasajes del Antiguo Testamento que insisten en una vida después de la muerte, o en una sucesión de vidas con propósitos de retribución, o los pasajes que demuestren la inmortalidad del alma, no podrán conseguirlos, y se contentarán con referirnos a la clerecía, cuya respuesta es generalmente, si no están establecidos llanamente, estos dogmas están al menos implicados. Pero, ¿lo están realmente? Si lo están, ¿cómo es así que pueden ser citados? Pasajes notablemente claros que demuestran que autores importantes de él Antiguo Testamento hacen afirmaciones en oposición directa a estas doctrinas, y, ¿cómo es que, de nuevo, un gran autor de tiempos modernos ha dicho, la prosperidad era la bendición del Antiguo Testamento por las buenas obras, pero la adversidad es la del nuevo? Esto solo podría ser cierto si no hubiera vida o vidas futuras, o periodos de recompensa y castigo contemplados por la doctrina del Antiguo Testamento. Pero el comentario es cierto, y el Antiguo Testamento enseña que el hombre no es más inmortal que las bestias, como lo testifica Ecclesiastes 3. 19, pues es la misma la suerte de los hijos de los hombres y de las bestias. Así como uno muere, muere el otro, sí, tienen todos ellos un mismo aliento, de modo que el hombre no tiene ninguna preeminencia sobre la bestia. Pues todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos son de polvo, todos se convierten en polvo de nuevo. Por lo que percibo que no hay nada mejor que el que un hombre se regocije en sus propias obras, pues esta es su porción. Pues, ¿quién te llevará a ver lo que habrá después de él? ¿Quién sino su propio ego, alma o ser superior? Pero quizá este libro sea de la pluma de algún oscuro judío, o caldeo o abilonio medio pagano. No así, los críticos judíos lo han asignado a Salomón, que fue el rey de los judíos en el tiempo de su apogeo y gloria, con toda seguridad que si la inmortalidad del alma fuera la esencia del judaísmo de la gente, Salomón no hubiera podido denegarla tan groseramente. Yendo atrás, sin embargo, a la narración de la creación en el Génesis, se encuentra la misma historia, los animales son hechos del polvo, el hombre es hecho del polvo, y Eva es hecha de Adán, y a cada uno se le sopla en la forma el nepechia, el aliento de la vida, la vitalidad, pero no hay indicación alguna de que Adán recibiera un rayo de la mente suprema, que fuera a morar allí por algún tiempo, para conseguir experiencia, obtener retribución, y entrar después en otro estado de progreso, consiguiendo un retorno final de su origen divino. Y sin embargo los autores de estos volúmenes, quienesquiera que fuesen, difícilmente pudieron no haber tenido el concepto de la parte superior del hombre, de su alma espiritual. La opinión crítica es que el Antiguo Testamento fue privado en algún periodo de su filosofía religiosa, la cual fue apartada para una clase privilegiada, mientras que para la aceptación de la gente se ofreció sólo la cáscara de la ley estricta y la tradición. La pepita de filosofía espiritual que se halla en falta en el Antiguo Testamento puede ser el núcleo esencial de la Cábala, pues estos dogmas cabalísticos son hebraicos, y espirituales y sublimes en su grandeza, y el Antiguo Testamento, leído a su luz, se convierte en un volumen merecedor de la aceptación por parte de una nación. Hablo de lo esencial de la Cábala, el antiguo substrato de la Cábala. Concedo que en muchos tratados existentes estas verdades primarias han sido oscurecidas por generaciones de editores, por adiciones visionarias y a menudo crudas, y por las divagaciones de la imaginación oriental, pero las notas claves de un gran poder divino, espiritual y escondido, de sus emanaciones en manifestación, de su energetización de la vida humana, de la existencia prolongada de las almas humanas, y del estado temporal de la existencia corpórea, son doctrinas fundamentales. Hay ilustradas completamente. Y estos son los puntos de contacto entre la Cábala de los judíos y el llamado esoterismo de las enseñanzas de Buda y el hinduismo. Puede ser que la Iglesia católica, de la que fuese discente la Iglesia protestante, estuviera en su origen en posesión del secreto rabínico hebreo de la naturaleza esotérica intencional de la Biblia, y de un modo sacerdotal de entender la Cábala esotérica, como una clave para las verdaderas explicaciones de los libros judíos, que, siendo aparentemente historias, son real y grandemente alegóricas. Si se admitiera esto, ello explicaría por qué la Iglesia católica ha desanimado durante edades al laico el estudio de los libros del Antiguo Testamento, y nos conduciría a pensar que el protestantismo cometió una equivocación al combinar la reforma de un sacerdocio vicioso con alentar a los laicos la lectura de los libros del Antiguo Testamento. Advierto que la interpretación, literal, de los libros mosaicos y los del Antiguo Testamento ha sido usado repetidamente, por lo general, como soporte para sistemas de conductas viciosas, un notable ejemplo de lo cual fue visto incluso hace cien años, cuando el clero de naciones protestantes casi unánimemente, sostenía la continuación del mercado de esclavos a partir de argumentos derivados de las leyes de Jehová. Los librepensadores de esos días fueron los campeones de las razas sufrientes y oprimidas, y durante siglos los más sabios de los hombres, los más grandes científicos han mantenido, e incluso ganado, lucha tras lucha con la supuesta infalibilidad de las viejas instrucciones, acertos y narraciones literales del Testamento hebraico. El Antiguo Testamento puede desde luego ser hasta cierto punto el vínculo que une a cientos de cristianos, pues Jesús el Cristo fundó su doctrina sobre gente judía, pero la lista interminable de sectas cristianas de hoy en día han surgido casi todas a partir de la afirmación de un derecho de interpretación personal de la Biblia, que podría haber permanecido excluido de la generalidad por la confesión de que las claves de interpretación estaban perdidas, o al menos faltaban, y que, sin su ayuda, eran inevitables errores de carácter vital. La vasta acumulación de variadas interpretaciones sobre la Biblia, aunque sea un desatino, se hunde sin embargo en la insignificancia como incidente de importancia, ante la verdad colateral de que los seguidores de cada una de los cientos de sectas se han rogado, no sólo el derecho a la interpretación personal, sino la tarea de condenar a todas las otras, como si la infalibilidad que ellos proclamaban sobre su Biblia no pudiera ser reflejada sobre su propaganda personal, o las especialidades de un servicio de capilla. La intolerancia religiosa ha maldecido cada ciudad de la Tierra, y apenas ha surgido una sola secta que no sólo haya proclamado el derecho a diferir de otras, y a criticar, sino también a perseguir y asignar a la perdición a todos los que están más allá de su estrecho círculo. El místico, el ocultista y el teósofo hacen buen servicio a Dios ilustrando las bases y orígenes de todas las creencias por la iluminación mutua que es posible adquirir. Por la tolerancia y la estima mutuas puede surgir, mucho bien, pero por las luchas internas de los religiosos, cada creencia es injuriada, y la religión se convierte en sinónimo de intolerancia, contienda y vanagloria, y el sello y profesión de un diligente sectario es ahora que está siempre presto a condenar los esfuerzos de otros, en oposición directa al precepto de Jesús el Cristo. ¿Quién dijo, no juzguéis, para no ser juzgados? Una secta de los judíos, los karaitas, sucesores de los sauceos, rechazaron la cabala a lo largo de la historia, y es preciso decir aquí que los rabinos hebreos del día presente no siguen la cabala práctica, ni aceptan todas las doctrinas de la cabala dogmática. Por otra parte, muchos famosos autores cristianos nos han expresado gran simpatía por la cabala doctrinal. San Jerónimo, que murió en el 420 de J.C., en su Carta a Marcela, da todos los nombres divinos cabalísticos atribuidos a los diez céfiras. Otros fueron Raimundo Lugio, 1315, el Papa Sisto IV, 1484, Pico de la Mirándola, 1494, Juanes Roikland, 1522, H. Cornelius Agripa, 1535, Jerónimo Cardan, 1576, Guillermo Pahastal, 1581, Juan Pistorias, 1608, Jacobo Buam, 1624, el notable Rosacruz inglés Roberto Flatt, 1637, Henry Moore, 1687, el famoso jesuita Sanisías Kertchar, 1680, y Norbon Rosenroth, 1689. A estos deben añadirse Lipas Levi y Eduardo Chure, dos modernos escritores franceses sobre las ciencias ocultas, y dos autores ingleses, Anna Kingsford y Edward Meitland. El notable filósofo alemán Spinoza, 1677, tenía en gran estima las doctrinas de la cábala. La cábala práctica. Tomemos la cábala práctica antes que la dogmática, puede haber precedido tal vez a la filosofía teórica porque se haya relacionada en principio con un estudio íntimo del Pentateuco, una investigación basada sobre la teoría de que cada frase, palabra y letra fueron dadas por inspiración divina, y que ni un punto ni una tilde, la yot, la más pequeña letra hebrea, deberían ser rechazados. Los rabinos contaron cada palabra y cada letra, y como sus números estaban representados por sus letras, contaron la numeración de todos los nombres y títulos divinos, y todos los nombres propios, y la numeración de las frases que registraban órdenes divinas. Las letras y números hebreos serán al-f-1-b-2-5-3-4-gh-5 Babu-U-V-6 Sainzeta-7-Chetch-8 Teist-H-9 Jody-J-I-10-Kf-K-20 La-med-L-30 M-m-m-40 Nanene-50 Samech-Siglo-60-Oin-O-70 PP 80 Tzai TC 90 QLF Q100 Recierre 200 Inesh 300 Taute 400 Había también varias letras finales K final, 500 M final, 600 N final, 700 P final, 800 Y TC final, 900 Nótese que el nombre divino Yahá, JH, numeraba 15 Y es así que en el uso común el número 15 era representado siempre por 9 y 6 THV, TIS y VA Los rabinos cabalísticos aceptaban el significado natural de las palabras de la Taurá o libros de la ley del Antiguo Testamento como una guía para El conocimiento de una conducta apropiada en la vida Como una lectura apropiada para la sinagoga y el hogar Pero afirmaban que cada verso y narración, cada ley e incidente Tenían también un significado más profundo y oculto de carácter místico Que había que encontrar por sus cálculos, conversiones y sustituciones De acuerdo con sus reglas de gematría Notarikon y Temura El primer nombre es de origen griego El segundo del latín Pero el tercero era hebreo y significaba Permutación Mur De la raíz mur Cambiado El más famoso rabino del siglo XVII Llamado Menaceb en Israel Comparó los libros de Moisés al cuerpo de un hombre Los comentarios llamados Misina al alma Y a la cábala la llamó el espíritu del alma La gente ignorante puede estudiar la primera Los instruidos la segunda Pero los más sabios dirigen su contemplación a la tercera Llamó a los cabalistas teólogos divinos Que poseían trece reglas por las que podían penetrarlos Misterios en los que las escrituras abundaban Muchos cabalistas reivindicaban que sus doctrinas y métodos Fueron traídos del cielo por ángeles Al hombre primitivo Y todos ellos creían que los cuatro primeros libros del Pentateuco Guardaban sus doctrinas peculiares al tiempo que historias narradas y leyes establecidas El Zuhar dice Que si estos libros de la Torah contienen solo los cuentos y las palabras de Saul Heigar Labán y Balaam Porque se les llama la ley perfecta La ley de la verdad El verdadero testigo de Dios Debe haber un significado oculto Caiga la calamidad sobre el hombre que dice que la ley Torah Contiene únicamente dichos y cuentos comunes Si esto fuera cierto nosotros podríamos Incluso en nuestros días Componer un libro de doctrina que sería más respetado No, cada palabra tiene un sentido sublime Y es un misterio celeste La ley se asemeja a un ángel Para bajar a la tierra un ángel espiritual Debe ponerse una vestimenta con la que ser conocido o entendido Aquí, de modo que la ley ha tenido que vestirse a sí misma en una vestimenta De palabras como un cuerpo para que los hombres la recibieran Pero el sabio mira dentro de las vestiduras En algunos periodos tanto los judíos ordinarios como incluso los padres cristianos Han hecho una declaración un tanto similar de un significado Literal y, místico, de las escrituras El Talmud, en el libro, Sanhedrin Remarca que Manasa, rey de Israel Preguntó si Moisés no podría relatar algo de mayor valor que los cuentos de Tima Una concubina, y derechal con sus mandrágoras Y le fue respondido que hay un significado oculto en estas narraciones El padre cristiano Orígenes, 253 de E.J.C. Escribió en sus, homilías Que todo el mundo debería considerar estas historias La creación del mundo en seis días Y que Dios plantase árboles Como figuras del habla bajo las cuales se haya escondido un sentido recóndito Orígenes concedía un significado triple Somático, psíquico y pneumático O el cuerpo de la escritura Su alma y su espíritu Nicolás de Lira, que murió en el 1340 Aceptaba cuatro modos de interpretación Literal, alegórico, moral y anagógico o místico En esto sigue casi el esquema del Souhar, 2, 99 En cuyo párrafo hay una parábola comparando la ley sagrada A una mujer enamorada que se declara su amigo y amado Primero por signos, la amas Luego por palabras susurradas Deruz, después, conversando con su cara velada Agada, finalmente, ella revela todas sus facciones y cuenta todo su amor Esto es, Tzad, asociación en secreto, un misterio Los difuntos Dr. Anna Kingsford y Edward Maitland fueron cabalistas Notables que siempre insistieron en los significados ocultos que subyacían al sentido ordinario de las viejas escrituras hebreas Y la difunta H. P. Blavatsky solía declarar que los verdaderos textos antiguos de religiones antiguas eran susceptibles de explicación en siete niveles de pensamiento Los cabalistas descubrieron profundos significados en cada letra hebrea, comunes y finales Y encontraron secretos en letras mayúsculas, letras mal colocadas, y en palabras deletreadas de manera no usual En distintos momentos representaron a Dios por un alef, a, o por un ajot, y, o por un asin, sh, o por un punto, o por un punto dentro de un círculo, o incluso por un triángulo, y por una década de diez yous La gematría era un modo de interpretación por el cual se consideraba que un nombre o una palabra que tenía cierto valor numérico estaba relacionado con otras palabras que tenían el mismo número Así ciertos Números se hicieron representantes de varias ideas, y fueron considerados Como interpretativos uno del otro Por ejemplo, Misaía, de letra Aomsich, tenía el valor numérico de 358 E igualmente la frase iba sh-i-l-h, si ahí lo vendrá Y así este pasaje del Génesis se consideraba como una profecía del Mesías Nótese que, Nachas, n-s-h-s-h, la serpiente de Moisés, es también 358 La letra sin, sh, 300, se convirtió en un emblema de la divinidad, al corresponderse con ruach elouhim, ruchalim, el espíritu del Dios viviente El notaricón, o abreviación, es de dos formas, se forma una palabra con las letras inicial y final de una o más palabras, o se toman las Letras de un nombre como iniciales o finales de las palabras de una frase Por ejemplo, en Deutiriam 30v12, Moisés pregunta, ¿Quién subirá por nosotros a los cielos? Las letras iniciales de las palabras originales mi-yol-l-n-v-smil, forman la palabra mil, mila, que significa circuncisión, y las letras finales son i-h-u-n, el nombre Jehovah, de aquí que se sugiriese que la circuncisión era una característica del camino hacia Dios en el cielo Amén, AMH, viene de las iniciales de la donai melegnamen, el señor y rey fiel, y la famosa palabra rabínica de poder, usada para los talismanes agla, está formada por las iniciales de las palabras, atejibur leola madonai, el señor siempre poderoso, o, tu potencia in saeculum domine La temura es un proceder más complejo, y ha conducido a una inmensa variedad de curiosos modos de adivinación, las letras de una palabra son transpuestas de acuerdo a ciertas reglas y con muchas limitaciones, o bien Las letras de una palabra son reemplazadas por otras letras según lo dispone Esquema definido, mostrado a menudo en un diagrama Por ejemplo, una forma común era escribir una mitad del alfabeto sobre la otra en orden inverso, de tal modo que la primera letra, a, era reemplazada por la última, t, b, era reemplazada por sh, y así sucesivamente En este plan, se dice que la palabra sesak, de Jeremías 25 v, 26, significaba bel, esta permutación era conocida como atvsh, atvas Sobre este principio hallamos otras 21 formas posibles, llamadas por orden albat, abgat, agdat, etc. La serie completa era llamada, las combinaciones de Tziru Otras formas eran la racional, la correcta, la adversa y la irregular, obtenidas de unos cuadros de 22 espacios en cada dirección, esto es, de 484 cuadros secundarios Poniendo entonces una letra en cada cuadrado en orden arriba y abajo, y leyendo después a lo largo o diagonalmente, etc. De este tipo es la llamada, cábala de las nueve cámaras Un desarrollo posterior de las artes numéricas era mostrado por los Modos de contracción de extensión, así Jouba, IHVH, 26, era extendido a Ibda VVA, y de este modo 10, 5, 6, 5, o 26 se convirtió en 20, 6, 12, 6, o 44 Por extensión Zain, Zeta, 7, se convirtió en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, o 28 Y 28 se consideraba como 2, 8, o 10 El tetragammaton, Jouba, 26, también fue en tiempos considerado como 2, 6, 8 Así, el Siadai, Dios Todopoderoso, al SHDI, 1, 30, 300, 4, 10, era 345, y luego 12, y luego 3, una trinidad Un atractivo concepto era el cambio de la deletreación de los nombres de Abraham y Sara Al principio eran Eibram, ABRM, y Sarai, SHRI, y se convirtieron en Aormi SHRH Ellos tenían 100 y 90 años, y eran Estériles, ahora bien, H, G, se consideraba de un tipo fértil, y es así que fue añadida letra H, Abraham, y la YOD y del nombre Sarai fue convertida en una H En el antiquísimo, Seperyetsira, se encuentra la asignación de las Letras a los planetas, de este origen surgió un sistema de diseño de talismanes escritos sobre pergamino o grabados sobre cobre o gemas Así como cada planeta tenía una letra y un número, se atribuía a cada uno un cuadrado mágico de cuadrados menores Así, para Júpiter el número era el 4, y la letra Ales, y el cuadrado mágico de Júpiter tenía 16 cuadrados más pequeños dentro de él En cada uno iba un número de 1 a 16, cada línea sumaba 34, y el total de los números era 136 Cada talismán formado debidamente llevaba al menos un nombre divino para santificarlo Nombres notables eran IH, IA, ALH, LOA, así como IHVH, y el nombre de 42 letras, compuesto realmente de otros AYAS y ARAIYE Yo soy el que soy, IA, Jehuya, Al, Elohim, Jehovah, Tzahot, Al-Chai, Yaonai El Chemanforas, o nombre separado, era una famosa palabra de poder, estaba formada por 3 veces 72 letras Se tomaron las palabras de 3 Versos, 19, 20 y 21 Del Éxodo, se escribieron las letras separadas del verso 19, después las letras del verso 20 en orden inverso, y finalmente las del verso 21 en orden directo Esto dio 72 nombres leídos de arriba abajo, cada uno de 3 letras A cada uno le fue añadido, o bien al o bien IH, y así fueron formados los nombres de los 72 ángeles de la escala de Jacob que conduce de la tierra al cielo Estos nombres fueron colocados a menudo en el anverso y el reverso de medallas o rollo de pergamino para formar 36 talismanes De acuerdo con algunos cabalistas, tanto el rey David como el rey Salomón fueron capaces de hacer maravillas con las artes mágicas cabalísticas El pentagrama era llamado el sello de Salomón, y el hexagrama era llamado el escudo de David A los puntos del primero le fueron asignados el espíritu y los cuatro elementos, mientras que a los del último le fueron adscritos los planetas El tratado llamado, las clavículas del rey Salomón, es, desde luego, un fraude medieval Las letras hebreas están asociadas con los 22 naipes de la baraja De cartas del tarot, estas cartas han sido muy usadas con propósitos de adivinación Los gitanos del sur de Europa usan estas cartas para decir la fortuna El autor francés Cahondé Hevelin, 1773 a 1782, declaró que estos naipes, como emblemas místicos, se derivaron de la magia del antiguo Egipto La ciencia oculta asigna cada carta un número, una letra y un objeto Natural o fuerza, planetas, signos zodiacales, elementos, etc. Puede consultarse, el Sancta Mregnam de los naipes del tarot, editado por mí mismo El doctor en cauce, de París, que escribe bajo el seudónimo de, Pappes Tiene también una obra relacionada con los teros, y da una atribución cabalística de los naipes que los rosacruces consideran erróne Por lo que yo sé, la práctica de la cabala como arte mágico se halla ahora casi restringida a rabinos rusos y polacos Y algunos pocos estudiantes de ocultismo en este país, algunos de los cuales llevan constantemente un talismán cabalístico, aunque fueran cristianos La cabala dogmática Las grandes doctrinas de la cabala teórica, dice Hinsburg, están destinadas principalmente a resolver los problemas de A. La naturaleza del Ser Supremo B. La creación del universo y de nuestro mundo C. La creación de los ángeles y el hombre D. El destino del mundo y de los hombres Y. La importancia de la ley revelada La cabala confirma las declaraciones siguientes del Antiguo Testamento La unidad de Dios, su forma incorpórea, Deuterium, Cap 4, V15, eternidad, inmutabilidad, perfección y bondad El origen del mundo por la voluntad de Dios, el gobierno del universo y la creación del hombre a la imagen de Dios Busca explicar por emanaciones la transición de lo infinito a lo finito La multitud de formas desde una unidad La producción de la materia a partir de la inteligencia espiritual Y las relaciones existentes entre el Creador y la criatura En esta teosofía, ex nihilo nihil fit, el espíritu y la materia son Los polos opuestos de una existencia Y como nada viene de nada, es así que Nada es aniquilado Los siguientes siete ideales cabalísticos son de gran interés a los estudiantes del origen y destino del mundo y la humanidad 1. Que Dios, el Santo, el Incomprensible Supremo, el A. N. C. U. P. H. El, Apeiros, griego, Souhar III, 283 No fue el creador directo del mundo, sino que todas las cosas han procedido de la fuente primordial en emanaciones sucesivas, cada una menos excelente que la precedente, así que el universo es, Dios manifestado, y la última y más lejana producción es la, materia, una privación de la perfección 2. Que todo lo que percibimos o conocemos se haya formado en el mundo sefirótico 3. Que las almas humanas eran preexistentes en un mundo superior antes del origen de este mundo presente 4. Que las almas humanas, antes de la encarnación, residen ahora en una sala superior o tesorería, donde se hace la decisión sobre el cuerpo terrestre que debe entrar a cada alma o ego 5. Que cada alma, después de la vida o vidas terrestres, debe ser Purificada muy largamente para ser reabsorbida en el Dios infinito 6. Que una vida humana es rara vez suficiente Que dos vidas terrestres es necesario que las pasen casi todos Y que si la segunda vida concluye en un fracaso, se pasa a una tercera vida, unido a un alma más fuerte que eleva al pecador hacia la pureza Esta es una forma del esquema de la reencarnación, transmigración de las almas, o metempsicosis 7. Que cuando todas las almas preexistentes que han encarnado aquí han llegado a la perfección Los ángeles perversos deben ser también elevados Y todas las vidas serán sumergidas en la deidad por el beso de amor de la boca del santo Y el universo manifestado no existirá más, hasta haber vivificado de nuevo por el fiat divino Algunos autores instruidos han sugerido que estas ideas cabalísticas se asemejan a las de la filosofía alejandrina y a la de los gnósticos Dando cuerpo a nociones derivadas de los pitagóricos, los platónicos y del brahmanismo Indio y el budismo Consideremos más ampliamente los conceptos de la divinidad Isaac Mayer escribe que Dios puede ser considerado desde cuatro puntos de vista, como el Eterno, o Ainsuf, Ainsuf, como I, Aelle, Yo Soy, como IHVN, quien era, es y será, y como Alim, Elohim, Dios de la naturaleza, llamado Adonai o Señor En el Antiguo Testamento inglés, la palabra IHVH es traducida como Señor, y Elohim como Dios Butel dice que ya es una contracción de Jehová Pero es como el nombre de un grupo de concepciones divinas De emanaciones de una luz espiritual central cuya sola presencia es postulada Desde el Dios absoluto hay una serie de emanaciones que se extienden hacia abajo para alcanzar a Jehová, que es la divinidad divina, la madre superna Otros estados de emanación conducen a los Elohim El grupo de los santos atributos espirituales Asociado con la sexta séfira El sol de Tifaret O bien, Jehová es el grupo de las emanaciones desde la fuente de Iphika Llamada las diez séfiras Las voces del cielo Estas diez séfiras De las cuales la primera es una condensación de la gloria superna de la Ainsufaur La luz ilimitada Aparece como un arco iris de la divinidad en un primer mundo O el plano más elevado sobre la concepción humana El Atsilut Por reflexiones sucesivas Disminuyendo su brillantez Se alcanza a un plano que es concebible por el hombre Como el de la pureza de su más elevada visión espiritual Este agrupamiento de las diez cualidades divinas sobre este plano en una tetrada divina está simbolizado por Jehová Abge El Tetragrammatan El Jehová cabalístico No el llave de los libros esotéricos Sino el original de ese Dios Cuyos reflejos del patrón de una nación se formulan en el Antiguo Testamento es el Nombre inefable Nunca pronunciado Perdido su verdadero sonido Y los judíos lo reemplazan por Adonai Adni Es impronunciable porque sus vocales reales son Desconocidas Cesó de ser hablado antes de que los puntos vocales fueran Introducidos Nota de A E. Wait No hay obras hebreas existentes con puntos vocales anteriores al siglo X Encontramos que la Kabbalah contempla un periodo en el que existía el caos, un periodo de reposo y ausencia de manifestación, cuando lo negativo reinaba supremamente, este es el pralaya de los hindúes De la pasividad procedió la acción por emanaciones, y surgió la edad manifestada De Ain, reposo, lo negativo, procedió Ain Suf, lo no limitado, lo ilimitado, la omnipresencia del incognoscible, condensándose aún más en la manifestación a través de la emanación, aparece la Ain Sufaur, la luz sin límites, que uniéndose en un punto, aparece como que se, la corona de la manifestación De aquí siguieron las céfiras, las voces santas, sobre el mundo más elevado, se concentran en una concepción divina, un estado de existencia espiritual que el hombre intenta abarcar, y, definiéndolo, limitar, atar y describir, creando así Para su adoración una personalidad divina, su Dios, los judíos los llamaron Jehovah Por etapas graduales de desarrollo, cada una más alejada de la fuente cada vez, surgen los poderes y fuerzas que han recibido los nombres de arcángeles, ángeles, espíritus planetarios, guardianes del hombre Aún más lejos de Dios tenemos a las almas humanas, que son chispas de luz expulsadas de la insoportable luz de la divinidad Formuladas en la egoicidad para pasar a través de una larga serie de cambios y experiencias por las que hacen el circuito de un universo, perduran acá Estado de existencia, de separación de la fuente divina, para ser finalmente expiradas una vez más en la cabeza divina El padre, de donde surgieron en peregrinación, siguen una Sucesión regular de evolución e involución Igual que la divinidad pasa periodos sucesivos de expiración e inspiración, de manifestación y reposo Del reposo divino, o caos, no puede formarse un concepto del intelecto humano Y sólo el hombre altamente espiritual puede concebir alguno de los estados sublimes y exaltados de la manifestación Para el hombre de mundo tales nociones no son más que sueños, y cualquier intento de formularlas conduce sólo a sospechas de la cordura de uno Para los metafísicos estos ideales proporcionan un tema de intenso interés Al teosofista le proporcionan una ilustración extraída de una fuente ajena de las tradiciones espirituales de una edad largamente pasada Que le conduce a uno a aceptar la sugestión de que estas concepciones espirituales son proporcionadas de tiempo en tiempo por una gran mente de otro estado de existencia diferente al nuestro Tal vez sean remanentes de las creencias y sabiduría de una era hace largo tiempo Desvanecida, que ha visto la historia de razas más espirituales que la nuestra, y Más abiertas a conversar con los altos seres de planos espirituales más elevados La sabiduría espiritual sólo puede ser conseguida por el hombre, o ser terrestre que llega a ser capaz de alcanzar a la esfera de arriba Un ser espiritual por encima de nosotros no puede bajar y ayudar a los que no se purifican a ellos mismos de modo que puedan elevarse a planos superiores de existencia La principal dificultad del que comienza como estudiante de la Kabbalah es conquistar las impresiones de la realidad y arterialidad de la llamada, materia La Kabbalah enseña que se debe dejar enteramente el conocimiento aparente de la materia como una entidad aparte del espíritu La afirmación de que la materia existe, y que es una entidad enteramente diferente del espíritu, y que el espíritu, el dios de los espíritus, la creó, debe negarse, y la noción debe ser arrancada de raíz antes de que pueda hacerse progreso alguno Sila Materia existe, es algo, y debe haber venido de algo, pero el espíritu no es una Cosa, y el espíritu creativo, la más elevada concepción espiritual, no podría ser la materia, la cosa más inferior, sacándola de la nada Todo es espíritu y concepción Ex nihilo nihil fit Todo lo que existe puede haber venido únicamente del espíritu, de la esencia divina Es imposible que el ser surgiese del no ser Que la materia se crease a sí misma es absurdo La materia no pudo proceder del espíritu, las dos palabras significan que las dos ideas son enteramente distintas, entonces la materia no podría existir De aquí se sigue que lo que llamamos materia no es sino un aspecto, una concepción, una ilusión, un modo de movimiento, una ilusión de nuestros sentidos físicos Aparte de por la Kabbalah, la misma verdad ha sido reconocida por unos Pocos cristianos y filósofos excepcionales La que es conocida comúnmente como la Teoría ideal, fue promulgada hace 140 años por Berkeley, obispo de Cloyne, en Irlanda Es casi idéntica a la doctrina kabbalística de que todas las cosas no son sino emanaciones de un manantial divino Y que la materia no es sino un aspecto Otros filósofos han discutido la misma teoría en la controversia de nominalismo versus realismo Existe algo excepto en nombre Tenemos que postular tales bases Todo ese espíritu, dice la Kabbalah, y este es eterno, increado, intelectual y sentiente sobre nuestro plano La vida y la emoción le son inherentes, es autoexistente, con oleadas sucesivas de acción y pasividad Este espíritu es la verdadera Deidad, o ser infinito, el Ain Suf, la causa de todas las causas, y de todos los efectos Todo emana de, eso, y se halla en, eso El universo es un vástago inmanente de la divinidad, que se manifiesta en un millón de formas de, de la divinidad Diferenciación El universo es distinto de Dios, igual que un efecto es distinto De una causa, sin embargo, no se aparta de la Deidad, no es un efecto transiente, es inmanente en la causa Es Dios manifestado al hombre La materia es solo concepción nuestra, representa el aspecto de la manifestación más inferior del espíritu, o bien el espíritu es la más elevada manifestación de la materia El espíritu es la única substancia La materia, dice un cabalista, es el mero residuo de la emanación, pero poco más sobre la no existencia El filósofo dijo que la materia era maya, una ilusión Como ya se ha indicado, se encuentra que el ser supremo de la cabala se demuestra en más de un aspecto Unas veces es el poder eterno inconcebible, que procede por emanaciones sucesivas hasta una existencia cada vez más concebible humanamente, formulando sus atributos en conceptos de sabiduría, belleza, poder, misericordia y gobierno, exhibiendo primero estos atributos en una universalidad superna más allá de todos los Espíritus, ángeles y hombres, el primer mundo de Atsilut, formulando luego Un reflejo de las mismas exaltadas esencias en el plano de los espíritus puros, inconcebible también para el hombre, el segundo mundo ebria De nuevo se repite la reflexión, y la esencia divina, en su grupo de atributos exaltados Es conocible por los poderes angélicos, el tercer mundo o yetzirático, luego, finalmente, las abstracciones divinas de las diez séfiras sagradas son, por una última emanación, restringidos y condensados aún más, y se vuelven concebibles para el intelecto humano Pues el hombre existe en el cuarto mundo de Asia en la sombra de la décima séfira, Malkut, o reino del mundo de Conchazú Objetos minerales Por tanto, maravilla poco la ligereza del ideal que el hombre pueda formarse de lo divino Otras veces, encontramos separado lo metafísico abstracto, y toda la riqueza de la imaginería oriental prodigada en la descripción de Dios Imaginería que, aunque agrupada y arracimada alrededor del emblema de una humanidad exaltada Se haya sin embargo tan inflada, tan extravagantemente magnificada Que el hombre celeste se pierde de vista en la grandeza y tenuidad de la pintura hablada del retrato divino Puede ser antropomorfismo divino, pero un antropomorfismo tan tenue en razón de su grandeza Que los elementos humanos aportados por las bases de la analogía casi desaparecen en el hombre celeste de sus ensueños divinos Permítase me ofreceros un ejemplo de un sueño sublime y deífico Él es conocido en esta conformación Es el Eterno de los Eternos El Anciano de los Ancianos El Oculto de los Ocultos Es conocido en sus símbolos aunque es incognoscible Sus vestiduras son blancas Y su apariencia Es como un rostro, grande y terrible en su vastedad Él se sienta sobre un trono De brillantez flameante, de modo que pueda dirigir sus rayos relampagueantes La brillantez de su rostro se extiende en muchos miles de mundos Y de la luz de esta brillantez recibirá el justo mundo de gozo y recompensa en la existencia venidera Dentro de su calavera existen mil miriadas de mundos Todos toman su existencia de él y son mantenidos por él De esa cabeza destila un rocío Y de ese rocío, que fluye hacia abajo sobre los mundos Surgen los muertos en las vidas y en los mundos venideros El Dios de la Cábala es existencia infinita No puede ser definido como la asamblea de vidas Ni es verdaderamente la totalidad de sus atributos Sin embargo, sin considerar todas sus vidas como siendo de él Y sus atributos como universales No puede ser conocido por el hombre Él existía antes de que originara las emanaciones de su esencia Era, antes de que todo lo que existe, fuera, antes que todas las vidas de nuestro plano O el plano superior, o el mundo de los espíritus puros, o la existencia Inconcebible, pero entonces no se asemejaba nada que nosotros podamos concebir Y era Ain Suf, y la abstracción más alta, Ain, solo, existencia negativa Sin embargo, antes de que lo manifiesto se demostrara Toda existencia estaba en él Lo conocido preexistía en lo desconocido Que es el, anciano de los días Pero no es este aspecto ensoñador de fantasía poética exhibido en la Cábala Que yo pueda haceros advertir más Volvamos a la visión filosófica de los atributos de la Deidad Que es la nota clave de toda la doctrina La concepción primaria de Dios es pues el estado pasivo de la existencia negativa Ain, no activo, a partir de este La mente del hombre Pasa a concebir el Ain Suf, Dios como el no confinado El ilimitado, indiferenciado, ilimitable Y el tercer estado es Ain Suf, aur, luz sin confines Luz universal, que haya luz Se formuló, y, hubo luz Lo pasivo se ha puesto en actividad El Dios consciente se ha despertado Tratemos ahora de concebir la concentración de esta fulgencia Formulemos un agrupamiento de los rayos de esta iluminación en una corona De radiación glorificada Y reconoceremos a KTH, que se, la corona La primera séfira La primera emanación de la Deidad incomprensible El primer atributo concebible de la divinidad inmanente manifestada También llamada Adem Oila, Adam Oila, el hombre celeste, y Autik Yomin, el anciano de los días El rabino devoto inclina su cabeza y adora hasta su lime concepción Es, representado en el Antiguo Testamento Hebreo por el nombre divino Aie, Aie, Yo soy, Éxodo 3 V4 Habiendo surgido el Dios consciente en su energía Le siguieron Inmediatamente dos emanaciones más Brillando el trío en el símbolo de un Triángulo radiante CHKMH Choma Sabiduría El Rey Con el nombre divino y H Ya Es la segunda séfira Bin Vina Entendimiento La Reina Y el nombre divino y HVH Jehovah Es la tercera séfira La tría a su perna Se muestra Siguiendo después Gdul, Gedula Llamado también Chese Chisat Misericordia Con el nombre divino al El Y su contraste Gur Jebura Severidad También llamado Pachat Temor Con el nombre divino alh Eloá Y el triángulo reflejado se completa por el sexto séfira El sol Llamado part Tifaret O belleza Con el nombre alim Elohim Se considera como un triángulo de reflexión con el ápice abajo El tercer triángulo puede ser considerado como una segunda reflexión Con el ápice abajo Está formado por la séfira séptima, octava y novena Ntzch Nesach Firmeza o victoria Con el nombre de Jehovah Sabehaz H.U.D. Haad o Had Esplendor Con el nombre de Lujim Sabehaz Yisud Yesod Fundamento Con el nombre al Chai El Chai Finalmente Todos estos ideales se resumen en una sola forma La décima séfira Mulkut Malkut La séquina El reino También llama a veces Tzedek Rectitud La década completa forma Adam Kadmon El hombre arquetípico Y el portentoso TZH Y M El árbol de la vida En las antiguas figuras de Adam Kadmon Vemos a que se La corona Por encima De la frente Choma y Vina Son las dos mitades del cerebro pensante Gedula y Jeura Son los órganos de acción Los miembros derecho e izquierdo superiores Tifarete es el corazón Y los órganos vitales del Pecho Nesach Y Haad Son los miembros inferiores derecho e izquierdo Yesod Se refiere a los órganos digestivos y reproductores Y al abdomen Finalmente Malkut se compara a los pies Como base o fundamento del hombre Sobre esta tierra o plano inferior Ver la mina del Adam Kadmon El hombre arquetípico O el primer Adam Aina Insufa Insufa Oruno Keter 3 Bina 2 Choma 5 Jeura 4 Gedula 8 H U D7 Nesach 10 Malkut La mina y la sefirot 6 Tiparet 9 Gesod Estas tríadas se consideraban formadas por un principio de unión Y una potencia masculina y otra femenina Y por lo tanto existe un equilibrio Mkula Metekela Corona Entendimiento Sabiduría Severidad Misericordia Esplendor Victoria Reino Lámina 2 El árbol de la vida Sefirótico Casi tan vieja como la doctrina cabalística de las céfiras Las inteligencias o emanaciones son las formas peculiares en las que se representaban en diagramas Que resumen todas las ideas cabalísticas Y que son emblemas de estas visiones Cada concepción de Ífica puede así ser demostrada Así como la constitución de las huestes angélicas Los principios Belleza Fundamento De la naturaleza del hombre El grupo de cuerpos planetarios Los elementos metálicos El relámpago de iluminación en zigzag Y la composición del tetragrama tan sagrado El Jehová místico Y HVH Yot G Baab G Que tiene el valor numérico de 26 Ver láminas I 2 3 4 V y V Lámina 3 Adam Kadmon Esta década de emanaciones de Íficas debe concebirse como formulada primero en el primer plano divino de Atsilut Que se haya enteramente más allá de nuestra comprensión Para reproducirse en el segundo plano del espíritu puro Bria Para existir en la misma década en el mundo de Yetzira El plano tercero o formativo Y finalmente Para ser condensada suficientemente como para ser cognosible por el intelecto humano en el cuarto plano de Asia En el que parecemos existir Desde nuestro punto de vista podemos considerar al Árbol de la vida Como un modelo de muchos procesos divinos y formas de manifestación Pero estos son símbolos que usamos para clasificar nuestros ideales Y no debemos de generar las emanaciones divinas afirmando que estas visiones de las céfilas son reales Sino simplemente concebibles por la humanidad 1 HHNJ32 VVAU564 897 HHN10 Lámina 4 Asignación de Jehová Y HUN Las triadas en el árbol Por ejemplo La cabala muestra el agrupamiento de las diez céfiras en tres pilares El pilar de la misericordia El pilar de la severidad Y el pilar de la suavidad Estos pueden ser asociados también con las tres letras madres A, M, SH, Aleph, Mem, Sin Podemos de nuevo formar tres grupos por medio de dos líneas horizontales Y considerar a estas céfiras como modelos de las tres divisiones de la naturaleza del hombre La intelectual La Moral y la sensual No haciendo caso de Malkuth El cuerpo material Conectando por tanto la cabala con la filosofía mental y moral y con la ética Por medio de tres líneas Nuevamente Consideramos las céfiras como divisibles en cuatro planos Sobre cada uno de los cuales ya dije que debéis concebir las diez céfiras como inmanentes Por una serie de seis líneas las agrupamos en siete planos referibles a los mundos de los siete poderes planetarios Conectando así la cabala con la astrología W. Gurnold ha publicado recientemente un volumen llamado Astrología cabalística A cada céfira se le atribuye a embrión arcángel especial Y en Yetzir a un ejército de ángeles Estos conectan la cabala con la magia talismánica Hay una estrecha relación entre la vieja teoría cabalística y la alquimia Cada céfira decía se convierte en el emblema alegórico de uno de los metales Y hay un volumen rabínico especial llamado Asen-Metzaref Relacionado Enteramente con la alquimia Su nombre significa Fuegos purificadores Puede obtenerse una traducción inglesa hecha por Por mí Ah Eh, wait En su obra sobre la cabala Establece que el rabino Azariel Ben Menacham En su Comentario sobre las céfiras Atribuye un color particular a cada uno Pero estos no coinciden con los colores dados en el Zohar Donde hallamos que se dice que Qese sin coloro Tifaret púrpura Y Malkut azul zafiro Estas diez céfiras se consideran unidas por Senderos En número de veintidós Siendo mostrados en el diagrama Están numerados por medio de las letras del alfabeto hebreo Siendo cada una de ellas igualmente una letra y un número Los veintidós naipes de la baraja de cartas de Tarot Tarotchi Se hallan también relacionados con estos senderos Los veintidós senderos Unidos a las diez céfiras Forman las famosas Treinta y dos vías Por las que la sabiduría desciende en etapas sucesivas sobre el hombre Y que pueden permitirle remontarse a la fuente de la sabiduría pasando sucesivamente hacia arriba Través de los treinta y dos senderos Este proceso de abstracción mental era la forma Rabínica de lo que el hindú conoce como yoga O la unión de lo humano con lo divino Por contemplación y absorción de la mente en un arrobamiento místico Palabras cabalísticas frecuentemente citadas son Aricampín Macroposopos El gran rostro Que es un título de quese La corona La deidad suprema Zawirampín Microposopos El pequeño rostro Es el sol central Tíferes Una concepción que tiene algo en común con la del Cristo cristiano El hijo de Dios Nota de Macge Maers El primero se representaba por una cara de perfil Y el último por la cara completa Vina es la madre superna Aima Malkut es la madre inferior La novia de él Microposopos Dada a tu conocimiento es la unión de Choma y Vina De sabiduría y entendimiento Mercabara el trono carroza de Dios En la visión de Ezequiel mencionada en sus capítulos y X Descansaba sobre ruedas y era conducida por cuatro querubines Las formas animales sagradas Que se parecían al hombre Al león Al toro Y al águila Atribuidas a los cuatro cardinales del mundo Y a cuatro tipos de humanidad La mina o el rayo relampagueante los tres pilares Las cuatro letras de Yod E Baab E O como decimos IHVH Del nombre que llamamos Jehovah Son asignadas y distribuidas por la doctrina cabalística entre las céfiras de una manera peculiar Formando la misteriosa concepción del tetragrama tan Este tremendo nombre de majestad divina que nunca podría ser pronunciado por la gente común Y cuya verdadera pronunciación se haya reconocidamente perdida para los judíos Y no ha sido nunca conocida por los cristianos Keter Las opiniones de los cabalistas sobre la cosmología no son fáciles de explicar Pero como antes se dijo El dios supremo ilimitado El Ain Suf No fue el creador directo del mundo Ni se hizo el mundo de la nada Habiendo surgido por emanación divina La más alta trinidad de La corona El rey y la reina Descendió sus poderes y se expansionó en los siete céfilos inferiores Produciendo el universo en su propia imagen La de una década de fuerzas Como un todo constituyente del A.M. Kudmun O Adam Kudmun El hombre primordial o arquetípico El mundo producido es El universo existente del cual tenemos conocimiento El universo es llamado la Vestidura de Dios Este mundo inferior es una copia del mundo divino Y toda cosa de aquí tiene su prototipo arriba Zohar 2 20 Algunos tratados cabalísticos hablan de mundos anteriores creados antes de la conjunción del rey y de la reina divinos Estos perecieron en el vacío Estos mundos perdidos son referidos en Génesis 36 V 31 a 40 Como Los reyes de Edam Que reinaron antes de la existencia de Israel Se dice que perecieron uno después del otro Fueron convulsionados Y no se les conoció más Habiendo considerado las emanaciones divinas y el origen del universo Debo referirme a los seres espirituales de los cuatro mundos En el primero Más puro Y más elevado mundo de Atsilut Moran sólo los diez céfilos primarios del Adamo y la o arquetipo Perfecto e inmutable En el segundo mundo deberían residir en los arcángeles Encabezados Por Metatron Que es adscrito a que se De solemne grandeza Es la vestidura De alcia de ahí La manifestación visible de Dios El número de ambos es 314 Zohar 3 23 y a La palabra Metatron significaba El gran maestro Tiene un curioso parecido con las palabras griegas Metatronon Al lado o bajo el trono de Dios Pero esta derivación es fantasiosa Rige a los otros arcángeles del universo Que gobiernan en sus cursos a todos los cuerpos celestes Y las evoluciones de los que moran en ellos Es, de acuerdo con los cabalistas El dios eficiente de nuestra tierra El demiurgos griego Los otros arcángeles son De acuerdo a McGregor Maers Raziel Tzafkiel Saquiel Comiel Micael Aniel Rafael Gabriel y Sandalfon En el tercer mundo de Yetzira Están las diez huestes de seres angélicos Una clase separada para cada zéfira Son seres inteligentes incorpóreos Vestidos en una vestidura de luz Y se hayan situado sobre los varios cuerpos celestes Los planetas Sobre las fuerzas elementales Y sobre las Estaciones Tiempos Etcétera Son los oficiales de los grandes arcángeles Las Huestes de ángeles de las zéfiras son Chayotacodes Aufanim Arelim Chasmalim Serafim Melakim Elohim Benielohim Cherabim Y en décimo lugar los Ishim Que son las almas beatificadas de los hombres y de las mujeres El cuarto mundo de Asia está lleno de los seres inferiores Los demonios malignos Clifos o Kulaifos Las Cortezas O cáscaras Y con todos los llamados materiales Y a este mundo pertenecen los hombres Los egos o almas prisioneros en cuerpos humanos terrestres También este mundo tiene sus diez grados Estando cada uno de ellos cada vez más lejos de las fuerzas y Formas superiores Siendo cada uno cada vez más oscuro e impuro Primero viene THU TOU El Aforme Y BHU BOU El Vacío En tercer lugar CHCHK La oscuridad Del universo primero Y de esto se desarrolló nuestro mundo y existe ahora Después vienen siete infiernos Cuyos moradores son seres malvados que representan todos los pecados humanos Sus regentes son Samael o Satán El ángel de la muerte Y Lilith La Zetsenunim La mujer de la prostitución Y este par de demonios es llamado también La bestia Verso Ujar 2 255 Samael tenía también un nombre incomunicable que era IHVH invertido Pues de moneste y us inversas El universo entero solo se completó con la creación del hombre Llamado microcosmos El Adán terrestre Una copia de El hombre arquetípico De otra manera Él tiene principios y facultades comparables a todas las céfiras y mundos Aunque su cuerpo material mor en el plano asiático Después de Dios Los ángeles y el mundo Pasemos a considerar más Plenamente lo que la Kabbalah enseña sobre el hombre El alma o ego humano Ya se ha explicado que la doctrina de la emanación postula estados sucesivos de la manifestación del Espíritu Supremo Que pueden ser considerados como existentes en planos separados Las diez céfiras condensan su energía en un grupo formulado cuatripartido de tres planos espirituales Y un plano de la llamada objetividad o de materia Estas diez céfiras y los planos contribuyen cada uno a una esencia que en su totalidad En proporción siempre variable constituyen el hombre Al principio fue formulado lo que los científicos podrían llamar el hombre arquetípico Y lo que los kabbalistas llamaban Adam Kadmon, Adem Kudmun, el hombre primero, el protogonos griego Sucesivos estados de ser de este tipo pasan a lo largo de las edades a través de una escala descendente Ofreciendo al individuo toda variedad de experiencia Y después a lo largo de una escala ascendente de Redesarrollo, hasta que se consigue la perfección humana, y la última reunión Con la divinidad es el resultado de la finalización del peregrinaje del alma purificada Antes de que consideremos al hombre en su estado presente Debemos anotar las opiniones de la Kabbalah sobre el hombre en su estado primario El hombre fue la última palabra de creación, un resumen de todas las formas Y es así que trascendió a los ángeles en sus facultades El primer hombre no tenía cuerpo carnal, ninguna envuelta material Adán y Eva estaban vestidos solo en formas etéreas Y no estaban sujetos a los apetitos o pasiones Moraban en la luz en el GN o IDN, Jardín de Aydín, de Edén, de Placentera Paz, Souhar II 229 B. E. El hombre y la mujer, antes de su descenso a este mundo Era como uno solo, andróginos, en la encarnación fueron separados en sexos El primer par humano rompió el primer mandamiento Pecaron y fueron sentenciados a un descenso completo en la materia El Señor Dios les hizo, abrigos de piel Les dio cuerpos materiales Y con estos vinieron la necesidad de comida Y las pasiones requeridas para hacer surgir una sucesión de cuerpos terrestres Sin embargo, el hombre es todavía la copia de Dios en la tierra Su forma se atribuye al tetragrama tan de Yehúa, IHVH Porque en un diagrama yo es la cabeza En los brazos, va a ver el cuerpo, y la final los miembros, inferiores, verso Uhar II 42A La primera pareja fue tentada por Samael La personalidad alegórica de las tendencias inferiores Que dio el anhelo de experimentar la vida en la tierra y tomar parte en sus continuos Cambios de fuerza y forma Ellos hicieron lo que supieron que pondría en peligro Su existencia puramente psíquica Se hundieron completamente en las formas materiales Tomaron las groserías de Malkuth Y fueron así separados del árbol sefirótico De las potencias superiores Que no tenían ninguna tentación de la materia Toda materia está siempre cambiando su forma Y es así que sus cuerpos debían cambiar Sus cuerpos murieron Y así deben hacerlo los cuerpos de todos los egos encarnados Con la muerte, la personalidad pasa a un descanso Y después a una experiencia posterior de la vida O a una esfera de castigo O a un reino de gloria En sus formas terrestres produjeron cuerpos como los suyos Y Dios envió abajo a otras almas para morar en ellos Para experimentar la vida terrestre Sus pecados y sufrimientos Y para pasar una prueba por la cual también podrían caer Pero podrían sin embargo elevarse Para recuperar su parte del estado perdido del hombre Y finalmente elevarse a través de las Céfiras hasta una reunión con la esencia divina Recordá que primero fue la corona sefirótica Después vino Choma Una potencia masculina Y después vino Una femenina De su unión surgió el universo creado de los ángeles Los hombres y la tierra Pero, como es arriba Es abajo Así que tenemos formado en el Génesis un hombre Después sigue una mujer Y de ellos todos los demás En el Comentario sobre la creación del Génesis Alegórico como el Génesis mismo Se establece Hay en el cielo una tesorería llamada G.U.P. Gru Y a todas las almas que fueron creadas en el comienzo Y que habían de venir después a este mundo Las puso allí el santo De esta tesorería proporciona niños el santo en W. 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 Westcott Introducción al estudio de la Cábala 39 La matriz con almas Un comentario posterior en lenguaje simbólico Narra como el santo Percibiendo que está en formación un cuerpo de niño Envía un ego adecuado para que lo habite El santo Bendito sea él Hace señas a un ángel que se halla sobre las almas sin cuerpo Y le dice Tráeme esa alma Y esto se hace siempre desde que comenzó el mundo El alma aparece ante el santo Y le adora en su presencia A lo que el eterno dice Vete a esta forma Instantáneamente el alma se excusa diciendo Oh, gobernador del mundo Estoy satisfecho con el mundo en el que he estado tanto tiempo Si te plays No me fuerces adentro de este cuerpo sucio Pues soy un espíritu El santo Bendito sea él Responde El mundo al que voy a enviarte es necesario para ti Es para pasar a través del que te forme a partir de mí mismo Y así el alma es forzada a encarnar y hundirse en el mundo en el que la materia lo hará prisionero Donde debe Sufrir Pero que puede superar Y de donde debe elevarse de nuevo El Zohar Añade la afirmación Y cualquier cosa que el hombre aprende y despliega en la vida terrestre La conocía antes de su encarnación Esta es una doctrina paralela al esquema budista de la reencarnación con el karma como Dios La ley eterna que obliga Sin enternecerse A una nueva vida terrestre al ego individual Cristian Hinsburg establece que una Transmigración de las almas Era creencia de los fariseos en tiempos de Yusifas Y este dogma fue mantenido por muchos judíos hasta el siglo IX de nuestra era Los judíos karaitas lo han aceptado siempre desde el siglo VII San Jerónimo dice que era una doctrina de la iglesia cristiana primitiva Enseñada solo a unos pocos creyentes selectos Y orígenes era de la opinión de que sin la transmigración Los incidentes de la lucha entre Esaú y Jacob antes del nacimiento Génesis 25 V 22 Y la referencia a Jeremías en la matriz de su madre Ni podrían ser explicados Ya Y 5 La Kabbalah enseña que los egos que han salido de la fuente de él Espíritu Sufren encarnación una y otra vez hasta que han sido alcanzadas la experiencia y la perfección Y se unen finalmente de nuevo a la fuente divina Sohari 145 168 2 197 Ahora bien, ¿qué es lo que mora por un tiempo en este abrigo de piel? Como lo llama el Génesis en el capítulo 3 V21 Este llamado cuerpo material Es una chispa divina Compuesta de varios elementos derivados de las simbólicas cuatro partes de Jehová y de los tres mundos Y estos se asientan en el cuarto mundo de los efectos El universo material Ahora bien, es cierto sin duda que en diversas escuelas kabbalísticas el número y nombres de estas esencias varían Pero la idea basal sigue siendo la misma De modo semejante, los principios de la constitución del hombre, tal como están establecidos en diferentes libros hindúes, varían también Pero la idea raíz es la misma en todos ellos Los principios humanos pueden ser establecidos como tres en un cuarto, el cuerpo, o como cinco, reconociendo la forma astral y el cuerpo material o como siete Subdividiendo el principio divino, o como diez, comparables a las céfiras Explicar esto completamente requeriría un largo ensayo y muchas palabras hebreas abstrusas Lo que es una dificultad para los que no están acostumbrados a ellas Dos sistemas bastarán como ilustración De Jod, la J de Jehová, viene el más elevado cubrimiento de la divinidad, comparable a la Atman de las filosofías indias De E, el J de Jehová, viene en Esama, el Budi de los hindúes, mente e intelecto De la E final, el A de Jehová, se derivan a Fesi, el Kama de los hindúes, las pasiones y apetitos Todos estos están implantados en la cáscara astral que moldea al cuerpo físico, el instrumento que actúa sobre objetos materiales El alma humana es concebida de nuevo como distribuida a través de varias formas distintas de manifestación consciente relacionadas con las Diez céfiras Los diversos tratados cabalísticos dan varias agrupaciones, que son todas relevantes una a la otra Siendo la más usual una división triple, en la que en Afesi, las pasiones, es referida a Malkut, Ruach, la mente, la razón y el intelecto Es referida al grupo de seis céfiras que se hallan alrededor del sol de Tíferes, Inesama Las aspiraciones espirituales, es asociada al triángulo superno de la reina, el rey y la corona Estos principios humanos funcionan sobre cuatro mundos, divino, moral, intelectual y emocional Respectivamente, y cada una de estas esencias puede dominar al hombre, y, de Hecho, existen en proporciones constantemente variables El más elevado principio cubre a los otros, y los centrales pueden alcanzar al superior O, por negación de las oportunidades, o por acciones viciosas, pueden caer cada vez más bajo, hasta aproximarse a la materia del cuerpo Así como Nezama lo conduce a uno a la excelencia espiritual, así nafe y conduce hacia abajo al goce físico En otra forma de simbolismo el cabalista nos dice que un hombre tiene dos compañías o guías, uno a la derecha, Yetzaratáab, para los buenos actos, que es el de las céfiras superiores, y uno a su izquierda, Tetzarra, que anima los apetitos y pasiones, las tentaciones al mal, y que es un agente de Samael y de la bestia El hombre se halla en una posición muy desafortunada De acuerdo al Zuhar 95b, pues allí se dice que el ángel maligno se le une en el nacimiento, pero el ángel bueno solo a la edad de los 13 años Respecto a la muerte, como ya hemos aprendido, el ego o alma del hombre, salvo que la vida haya sido super excelente, tiene que renacer en otra forma, pero en la muerte, como coinciden todas las religiones, ocurren grandes cambios De acuerdo con la cábala, el cuerpo materia visible, el gub, decae, y el aspecto animal del alma, el nepech, solo se desvanece gradualmente, el luach, el aspecto humano, pasa del plano asiático y nezama, el alma espiritual, vuelve a la tesorería del cielo, el gran oidín, o del paraíso, perfeccionada, a un mundo espiritual que está más allá del plano del renacimiento El, se perjarechataim, dice que un hombre es juzgado en la misma hora en que muere, porque la siakina, una presencia de la divinidad, llega cerca de él, con tres ángeles, de los cuales el jefe es Duma El ángel del silencio, si el alma es condenada, Duma la lleva a Gaijinam O infierno, por un periodo de castigo antes de la próxima encarnación, si es aprobada, el alma pasa hoy dino cielo Al final de la presente manifestación del universo, todas las almas habrán sido hechas perfectas por el sufrimiento, bendecidas en el paraíso, y estarán en reunión con el Dios del cual salieron La teoría cabalística de la constitución del hombre, su origen y destino, es muy diferente de la opinión cristiana moderna, pero difiere de los esquemas indios más en la manera de presentarse que en los principios, y estas dos pueden estudiarse adecuadamente lado a lado, y cada una puede iluminar a la otra No hay, desde luego, una clara línea de fractura entre las doctrinas místicas occidentales, el cabalismo de la Edad Media atribuido al hermetismo egipcio, y la teosofía esotérica india Difieren en lenguaje, nomenclatura, y la imaginería empleada en el esfuerzo por representar ideas espirituales a la Humanidad, pero no hay razón suficiente para la condenación de una de ambas Escuelas por parte de cualquier otra El mundo de la cultura intelectual es suficientemente amplio para que existan ambas lado a lado, y el mero hecho de que sean sistemas filosóficos en algún modo comprensibles al hombre, es evidencia de que ninguna puede estar compuesta de verdad pura y novelada, porque nosotros solo somos capaces De ver aún como por un vidrio, oscuramente, y debemos hacer mucho progreso posterior antes de que podamos aspirar a ver a Dios cara a cara, y conocerle tal como es Debemos estar contentos de progresar, como lo han hecho siempre los estudiantes, por etapas de desarrollo En cada grado las verdades primarias son establecidas de nuevo en una forma diferente, son reveladas o reveladas en lenguaje y simbolismo adecuados para la propia condición mental de él Estudiante, y de aquí la necesidad de un instructor, de un guía que haya atravesado el sendero, y que pueda reconocer por comunión personal la etapa que cada pupilo ha conseguido No hay ningún sendero real o fácil hacia la consecución elevada del misticismo El esfuerzo incansable, combinado con la pureza de vida, es de importancia vital El intelecto humano solo puede apreciar y asimilar aquello que el ojo de la mente puede percibir en cualquier momento El proceso no puede ser forzado La tradición mística no puede ser hurtada Si algún aprendiz se apropia del conocimiento de un grado que está más allá de él, no será para el sino de satino y oscuridad Le ha sido ofrecido a menudo a los estudiantes una doctrina, o una afirmación, o una explicación que su intelecto ha rechazado como un absurdo, o como pura superstición, el mismo dogma que han asimilado después en la vida con todo asentimiento de estima El ocultismo se asemeja en esto a la, fra-masonería, somos admitidos al conocimiento oculto o no lo somos, y si No lo somos, nunca creemos secreto alguno de su ritual incluso si se nos ofrece Los secretos del ocultismo son como los de la fra-masonería, en verdad, son en cierta medida los secretos que la fra-masonería ha perdido Son por su misma naturaleza inviolables, podrían ser contados llanamente al extraño, y no serían entendidos por él Pues si alguno ha sido capaz de adivinar y abarcar tal secreto, él no se lo diría ni siquiera a su amigo más querido, por la simple razón de que si su amigo es incapaz de adivinarlo por sí mismo, su comunicación en meras palabras no le conferirá el conocimiento oculto Todas las teorías cabalísticas son de una naturaleza similar a los Secretos de la fra-masonería Hubo mucha doctrina que nunca fue escrita ni impresa, estas obras descubren a menudo una imaginería que parece tonta, y contienen doctrinas que al principio parecen absurdas, contienen sin embargo las altamente espirituales enseñanzas que he delineado brevemente La mera lectura de estos volúmenes es de poco valor, tiene que ser abierto el ojo espiritual, a fin de ver cosas espirituales, y los grandes cabalistas de antaño no arrojaban perlas de sabiduría ante el ignorante o vicioso, ni permitían que el sucio entrara al templo de la sabiduría El estudiante serio debe hacer tenaces esfuerzos para alcanzar la vida superior del verdadero ocultismo Después, tal vez en un futuro distante, tal vez evitar una sucesión de tentaciones y una vida de autosacrificio pueda servir como santo y seña para asegurar la admisión al Palacio del Gran Rey Porus Audiolibros Magia y Ocultismo Presentó Introducción al estudio de la cabala por W. 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 Westcott Comparte, suscríbete a las notificaciones para enterarte de nuevos audiolibros